Muy buenas y bienvenidos, soy Iron. En el vídeo de hoy os vamos a explicar cómo conseguir encontrar y capturar a uno de los tres grandes Pokémon legendarios de Pokémon Let's Go, Zapdos. Vamos allá. Ahora bien, lo más importante va a ser conocer desde qué ruta vamos a tener que tomar camino para llegar hasta Zapdos. Vamos a tener que llegar y partir desde la ruta 10, que la vamos a... vamos a llegar a ella atravesando el túnel roca, ahí os lo he enseñado en el mapa. Y vamos a tener que tomar desde la ruta 10 este camino y para poder llegar hasta Zapdos vamos a necesitar unos buenos Pokémon de más de nivel 50 para conseguir enfrentarnos a él y conseguir el movimiento especial TS Surkaguas con el que llegar hasta él. Si no, nos va a ser imposible llegar hasta Zapdos, va a ser la única forma. Así que nada, una vez compéis con esta imprescindible información, os voy a dejar con el pequeño gameplay con el que os enseño el camino perfecto que vais a tener que seguir para llegar hasta este Pokémon legendario. Nos vemos ahora en un poco. ¡Suscríbete al canal! Y aquí por fin nos encontraríamos con el imponente Pokémon legendario Zapdos. Y lo más importante que vais a necesitar saber de este Zapdos para conseguir encarar a este Pokémon legendario en una batalla y conseguir salir victoriosos para pasar a la segunda fase de la fase de Capura. Va a ser conocer sus tipos y sus debilidades, ¿vale? Su tipo va a ser de tipo eléctrico y volador, por lo que mucho cuidado con Pokémon que vosotros enfrentéis a él y que sean débiles contra el tipo eléctrico y volador. Y ahora bien, su debilidad va a ser el tipo hielo y roca, ¿vale? Así que es muy importante que enfrentéis a este Pokémon con ataques de tipo hielo o roca para que se os haga más fácil el combate, ¿vale? Una vez le hayáis derrotado sabiendo esto, vais a pasar a la siguiente zona, la fase de captura, en la que os recomiendo que no uséis la Master Ball, por favor, es a usarla para Mewtwo, ¿vale? Así que lo vais intentando hasta que consigáis capturarlo con una Ultra Ball, darle alguna que otra valla también para maximizar el rendimiento y poco más. También, por favor, intentar que cuanto más precisa sea el lanzamiento, pues más probabilidades vais a tener de conseguir capturar este Pokémon. Así que es muy importante también tener en cuenta la precisión de vuestro lanzamiento. Y pues nada, poco más que añadir y aportar a esta guía de hoy, espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Y recordad que si activáis la campanita y os suscribís al canal, pues vais a estar más pendientes de todas nuestras nuevas publicaciones en el canal. Nos vemos en la próxima.